Y el sistema de administración tributaria, a partir de ya, tendrá acceso total a la información sobre las compras que todos, ustedes, yo, todos, realicemos con tarjeta de crédito para los que tienen o tarjeta de débito. No importa si es, recordemos, si es departamental, este, no, porque me dirán, es que yo tengo una de Copelo, es que yo tengo una de Saldazo, de Oxxo, es lo mismo, sí, o tarjeta de crédito. Y entonces el sistema de administración tributaria va a poder establecer cobro de impuestos a todos aquellos que estén inscritos o no en la Secretaría de Hacienda, ante la Secretaría de Hacienda, a partir del registro de sus pagos. Lo voy a tratar de explicar. Ayer se firmó un convenio entre el sistema de administración tributaria y la Asociación de Bancos de México. Este acuerdo es para que se puedan emitir facturas, que esto sí es parte de las modificaciones que se hicieron recientemente, se puedan emitir facturas instantáneas a quienes hagamos pagos con tarjeta de crédito débito. A ver, si yo voy a una tienda X ahora y pago con mi tarjeta de débito a un Oxxo, lo que me dan es un ticket sin valor fiscal. Si yo quiero una factura, entonces tengo que hacer todo un procedimiento o meterme a una página y bueno, eso se acabó. Ahora, de manera instantánea, lo que me van a dar a mí de comprobante o no me den comprobante es una factura por la compra que haya hecho yo con tarjeta de débito o crédito. Correcto? Es instantáneo y el SAT Hacienda sabrá porque la ley se lo permite. Les voy a dar ahorita el por aquí tenía el dato de la el artículo donde tiene la autorización la secretaría, el sistema de administración tributaria, pero tiene pues facultades para conocer toda la información del fiscal, del poseedor de la tarjeta. La información que le ha solicitado el SAT a los bancos es nombre del cuentaviente, el RFC va a decir yo nunca me he registrado en el RFC. Ah, bueno, ok. Tienes Curve? Sí, sí tengo Curve. Te lo pidieron en el banco para abrir tu tarjeta? Claro, ese fue un requisito. Perfecto. Entonces está registrado. Tengas o no RFC. Además, el banco le va a tener que decir al SAT cuál es el límite de crédito de la tarjeta en el caso de tarjeta de crédito vigente hasta el 31 de diciembre y le va a pedir el SAT al banco. Dame por favor los montos, o sea, las facturas de lo que pagó. Voy a poner el caso en mi ejemplo de lo que pagó Roberto Díaz Guerrero con su tarjeta de débito o crédito durante este mes. Mándame por favor toda la información y entonces lo que va a hacer el SAT es una compulsa. Va a cruzar datos y va a decir, a ver, cuánto nos declaró Roberto Díaz Guerrero que gana al mes? Este, cuáles son sus ingresos? Ah, pues dice que gana 10 mil pesos al mes. Perfecto. Cuánto se gastó Roberto Díaz Guerrero entre tarjetas de débitos y créditos? Ah, no, se gastó 15 mil. Cómo? Gana 10 mil y se gastó 15 mil? Sí, perfecto. Entonces cobrémosle los impuestos correspondientes por esos 5 mil pesos que nos explique dónde está el dinero, como para qué queremos más impuestos. El tema, amigos en el país y ahora podrán entender por qué, porque me lo habían preguntado con anterioridad y yo trataba de explicar a dónde va el gobierno con este sistema de la bancarización, a dónde va el gobierno y por qué el gobierno necesita saber y tener más información de en qué usamos nuestro dinero para cobrarnos impuestos. Cosa que no está sucediendo ahora. Me han dejado y vean, entran ustedes a los comentarios en redes sociales, opiniones que está bien, que está mal, que no se reflejan los impuestos que yo pago en los servicios que recibo. Bueno, tiene mucho tiempo que eso no sucede. Me dejaron un comentario interesantísimo, interesantísimo. Este me dice una persona, mira, frente a mi negocio hay un puesto de aguas. Este es ese puesto de aguas más o menos vende promedio de entre 10 y 15 mil pesos diarios. Muy buenas aguas. 10 y 15 mil pesos diarios. Sí, cómo recibe el dinero de las aguas? Pues no, no tiene que dar factura, verdad? No necesita tarjeta bancaria. Reciben pagos en efectivo y le pagan 20 pesos diario al ayuntamiento por dejarlos vender en la vía pública. Eso que ese ejemplo que les estoy platicando se multiplica por millones en el país de la gente que está en la economía informal. Ellos no están contemplados en este esquema. Por qué? Porque hacen sus operaciones en efectivo. Y me han dicho también vamos a tener que cancelar tarjetas y volver al efectivo. Si nada más que hay una cosa que se llama ley antilavado y la ley antilavado tiene un límite para operaciones en efectivo. O sea, no se han ido cerrando, no se han ido cerrando el corralito cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Sí, para pues el objetivo es cobrar impuestos en otros países. Estas iniciativas han ahora mismo que les estoy hablando en Francia y toda una movilización por algo muy parecido a esto que les estoy comentando. Pero en México este no le terminamos de entender qué es lo que está pasando. Es obligación del gobierno. Claro es su tarea. Claro eso es digamos una de sus tareas fundamentales administrar, fiscalizar, cobrar impuestos para que el gobierno tenga dinero y nos den buenos servicios de salud, seguridad pública, por ejemplo. Entonces la gran discusión en México siempre ha sido oye con estos servicios de salud y con esta seguridad pública como que no me siento muy a gusto pagando impuestos, pero es nuestra obligación. Vaya tema, no vaya tema y ustedes que tienen tarjeta de débito de crédito o alcancía y cochinito. Y pagan todo en efectivo. Platiquen con su contador.